Gracias señor Hola como estan punchers Así les voy a decir de ahora en adelante Puse una poll en instagram Y dijeron que pues les gustaba puncher Así que pues ya tienen nombre Punchers, familia punchers Bienvenidos a un nuevo video, este video es muy muy especial Ya que Quiero celebrar los 2 millones Pero de una manera super super linda Aportando algo de mi A alguien mas Y quiero invitarlos a que yo los inspire Y nos unamos todos a hacer una cadena De favores, de cosas bonitas De propósitos, porque cada uno De nosotros puede ayudar de cualquier manera No tiene que ser de una manera económica Puede ser un abrazo, una palabra Bonita, alguien que lo necesita Y pues siento que eso esta super super bonito Así que quiero invitarlos a que Hoy todos hagamos una cadena De favores, de buenos propósitos De cosas bonitas Y que lo compartan en twitter Y usen este hashtag Que los estaría viendo y estando muy al pendiente En este caso Yo voy a donar mi pelo Si, voy a donar mi cabello La verdad es que nunca me lo he cortado chiquito Siempre me lo he estado despuntando Pero pues el cabello crece, amigos Y siento que es una super super bonita Acción donar tu cabello Pues cuando lo tienes Y puedes dárselo a alguien Que lo necesita más A mi me inspiró Camila Medina Y Cristina Ya que hicieron una fundación Que se llama CBO Cambia vidas de otros Y también significa Camila Villicaña Ochoa Cami es una amiga mía Que se nos fue El pasado diciembre 7 Del 2017 Y la verdad es que Le extrañamos muchísimo Y esta fundación Es para hacer pelucas Con niñas que están Luchando contra el cáncer Pero estas pelucas Tienen algo diferente Porque no son solo pelucas Porque a Cami decía Que no le gustaba Que las pelucas Empezaran desde aquí Porque le lastimaba Le daba comezón No se sentía cómoda Entonces La idea es Poner un turbante Y después ponerle el pelito Y entonces así No te lastima No te molesta Ni te da comezón Así que ellas me inspiraron Y hoy Me voy a cortar Mi cabello El mínimo que piden ellas Son 18 centímetros Pero obviamente Entre más mejor 30 es lo mejor del mundo Yo voy a ver Cuánto puedo donar Ahorita que vayamos al salón Y pues quiero compartirles Esto con ustedes Porque son súper importantes Para mí Y quiero que me acompañen Porque estoy también Un poquito nerviosa Así que se las voy a presentar Para enseñarles Todo lo que hacen Todo empezó Cuando nos conocimos Esas tres amigas Eran como mis dos hermanas Hasta que esa gran guerrera El 7 de diciembre Se fue al cielo Con un pedazo De nuestros corazones Cami era una niña Muy sonriente Muy alegre Muy divertida Muy cariñosa Muy amorosa Sobre todo Era una niña muy valiente CBO significa Camila Viricaña Ochoa Y cambia las vías de otros Como ella No la cambia a nosotras Lo que hacemos Son los turbantes Con una extensión De pelo natural abajo ¿Por qué turbantes Y no pelucas? Bueno Camila nos platicaba Lo incómoda que eran las pelucas Y como le picaban Ya que le daban calor Y no se sentía a gusto Entonces nosotros Hicimos fusionar Las dos ideas Del turbante Y de la peluca Haciendo un turbante De tela algodón Con una extensión De cabello natural abajo Necesitamos Donaciones de cabello Con un mínimo De 18 centímetros Ya que queremos Hacerles llegar A todas esas guerreras Que no tienen recursos Y muchas gracias a ti Jime Por tu apoyo incondicional Para mí son un ejemplo Inspiración Porque a pesar De ese momento difícil Ellas unieron sus fuerzas Para ayudar A otras personas Que están pasando Por lo mismo Este momento difícil Que pasamos todos En diciembre Las ayudó A inspirarse A unir fuerzas Para mejorar La calidad de vida De muchas niñas Que están pasando Por lo mismo Que pasó Cami Y para sacarles Una sonrisa Enhorita Yo sé que muchos Pueden decir Que pues es solo pelo Pero para muchas niñas Que están pasando Por esto Es la herramienta Que para estas niñas Les da fuerza Y fortaleza Para seguir luchando Contra esta enfermedad Tan difícil Estoy súper nerviosa Pero emocionada Pero quiero que ustedes Me acompañen A vivir esta experiencia Porque después de todo Estaron a causa Súper súper bonita Así que Traje mi apoyo Moral a Sophie Sí se puede Venimos a un salón Que se llama Michelle Que hace la labor Para las niñas Que quieren donar Su pelo Ok ya me lo están midiendo Y me están diciendo Que 30 O hasta más Podrían cortarme Pero no estoy segura Ahorita vamos a ver Hacen 4 trenzadas Para que el corte Te vaya a quedar bien Y pues que todo Quede del mismo tamaño Sí aquí queda perfecto Está bien Ay no Yo estoy hasta más nerviosa Que ella Pero si no Lo vas a donar tú Y tú Saf ¿La apoyaste en esto? Me están dando las manos Te lo juro Estoy muy nerviosa ¿No? Se supone que le vienen A dar apoyo No pero se la ven bien Yo estoy segura O sea cuántas donaciones Se necesita para una peluca Para hacer una peluca Necesitamos De 4 a 5 donaciones ¿Y por qué Ahorces tienen que ser 30? Porque lleva un proceso Cuando llegan A donde los procesan Este Los cortan Al tamaño Adecuado Necesitamos 30 centímetros Para hacer la peluca No las hacen más allá De 20 a 25 centímetros Ok listo ¿Ya? Sí Gracias Espera 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 No tan rápido No es cierto No No Dios Voy a llorar Dios 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 No 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 gracias Estás bien Ay me quedo No Sí, repíralo No manches No manches No manches ¿Tienes más frío? No manches No manches Aparte capten que lo tengo lacio Y se me va en China No manches Por una bolita Ok, ya sé, está muy cortito Pero espero que se les vaya para motivar A todos ustedes y que hagan una bonita Causa Mi chongo ya no va a ser mi chongo Le queda muy bien Le queda muy bien Ya sé, no me lo quiero ver No me lo estoy viendo Es padrísimo Sí, la neta sí soy muy valiente Sí lo tengo que admitir Ustedes me lo tienen que decir No me vas a creer pero las niñas Son quienes más O sea, niñas me refiero chiquitas Se atreven a doblar su cabello Las grandes Las grandes no Sí, las grandes no Nos acabamos de dar cuenta Que es octubre Y es el mes donde se lucha Contra el cáncer de la mujer Porque aparte me están diciendo Que está en tendencia El pelo corto ahora Entonces estoy en tendencia Amigos Y aparte estoy haciendo Una muy bonita causa Así que ustedes vengan a cortarse El pelo también Por favor, lo menos corto que se pueda Ya, por favor Te lo pido Te lo ruego Ya se va Es muy bonita No, sí, sí, sí me gusta Obviamente mi pelito largo Lo voy a extrañar Amigos Pues este fue el resultado De mi pelito La verdad es que sí Fue una sensación Un poco difícil La verdad es difícil De explicar Pero al final es súper bonita Porque sabes que ese cabello Le va a servir a muchas personas Va a sacar la sonrisa De muchas niñas Y la verdad Es que estoy contenta De cómo quedé El resultado Y estoy contenta De que vaya a ser Una acción bonita Así que recuerden Hoy vamos a hacer Acciones bonitas Usen este hashtag Y compártenlo todo en Twitter Y estoy súper, súper agradecida Y contenta Y neta Los amo muchísimo Ya somos 2 millones Y la familia de Punchers Se está haciendo más grande Así que acá abajo Les voy a dejar los datos Donde yo voy a donar mi cabello Pero obviamente Hay miles por todo el mundo Donde tú lo puedes donar Así que solo busca la manera Donde tú puedas ayudar Y nada Los amo muchísimo Gracias por acompañarme En esta experiencia tan cool Y nos vemos en el próximo video Recuerda que soy Jime ¡Poich!